Llámala, toda la noche yo le sueño. Llámala, que sin ella yo no vivo. Llámala, toda la noche yo le sueño. Y yo cantaré, y yo sufriré. Que por tu amor, solo por tu amor. Llámala, toda la noche yo le sueño. Llámala, que sin ella yo no vivo. Llámala, toda la noche yo le sueño. Y ahora te das cuenta que sin Dios no vales nada. Llámala, tu vida no tiene luz, ni fuerza, ni esperanza. Y ahora te das cuenta que sin Dios no vales nada. Llámala, toda la noche yo le sueño. Llámala, que sin ella yo no vivo. Llámala, toda la noche yo le sueño.